Iniciamos la grabación. Pues muy buenas noches a quienes están aquí en esta sala de Zoom y también a quienes nos ven en Facebook y quienes vean este video posteriormente en YouTube. Hoy estamos para hacer el diálogo. Hoy es ya 8 de junio de 2022 y vamos a hacer el diálogo ya número 55 y bueno, tengo el gusto de saludar a mi compañera de conducción, Otilia Valdés. ¿Cómo estás, Otilia? En este diálogo número 56. Bien, Marco. Bien aquí, intentando ver las propuestas, esperando una discusión y que podamos llegar a un consenso porque pues en este tema hay muchas, bueno, no muchas, hay controversias y necesitamos ver si llegamos a un acuerdo, ¿no? Sí, por eso hoy no tenemos invitados para que todos podamos opinar. Es la segunda vuelta que le damos al tema de trabajo asalariado. Y bueno, estamos todavía pocos en la sala. Probablemente se conecten en algunos minutos algunas personas más, pero que opinen abiertamente sobre estos dos capítulos. Este capítulo de trabajo asalariado que es en la primera vuelta fue uno de los que más causó polémica, controversia, hay cosas que precisar, que quizá que modificar. Y la próxima semana vamos a comentar lo de Hacienda Social en el diálogo 57. Luego viene el 58 que será sobre despenalización del aborto y el diálogo 59 sobre despenalización de las drogas. Y terminamos los diálogos constituyentes, los 59 diálogos constituyentes previstos. Entonces, pues vamos a iniciar. Le damos, saludamos a José María Rivas, que nos da mucho gusto que esté nuevamente aquí. Estaba ausente algunas semanas por enfermedad, pero se le ve prosagante de salud. Y también saludamos a José, a Jesús Amosurutia, pues que siempre ha estado aquí y que ellos son conocedores como tú, Otilia, como yo, de todo el proceso constituyente y en particular de este capítulo. Entonces voy a hacer una pequeña introducción para que empecemos el diálogo. Este capítulo de trabajo asalariado se incluye en el proyecto constitucional y hay que tenerlo muy claro porque en nuestro proyecto hay una coexistencia de dos tipos de economía. Una que es la economía cooperativa, social y solidaria, y otra economía que va a subsistir en... Está previsto hasta 35 años, la economía capitalista. Entonces, es muy importante tener claro que se trata de dos economías, dos tipos de empresas que van a coexistir al menos 35 años de acuerdo al proyecto. Entonces, este concepto de trabajo asalariado no corresponde y no se aplica a lo que sería la economía cooperativa, social y solidaria. Ahí no hay salarios. Los salarios están previstos para la parte que va a subsistir de tipo capitalista, que de acuerdo a la Constitución se va a desincentivar la economía capitalista y se va a incentivar la economía social, solidaria y cooperativa. Pero el trabajo asalariado es capitalista, es parte del modelo capitalista y así hay que entenderlo. ¿Quieres decir algo en este momento, Tilia? Sí, yo quería decir que también, aunque ya no haya la economía capitalista, también habrá trabajadores asalariados, en especial los del Estado. Todas las personas que trabajen para el Estado. Bueno, lo discutimos pues. Esa es una de las cosas, ¿no? Los maestros, yo no sé si vamos a ser puras escuelas que sean cooperativas o tendremos otro tipo de escuelas. ¿Habrá algún tipo de remuneración? De eso se trata esta noche, de analizar las posibilidades. Lo primero es entender que el trabajo asalariado existe también en las empresas capitalistas y que éstas van a subsistir hasta 35 años. Está previsto en los artículos transitorios del proyecto constitucional que se inicie en cuanto entre en vigor esta Constitución distribuyendo las utilidades de las empresas capitalistas en un 10% entre los trabajadores de acuerdo al tabulador salarial. Si alguien gana cinco veces lo que otro en el reparto de utilidades, le tocará ese porcentaje en su reparto de utilidades entre el total de los trabajadores. Puede haber algunos que vayan a tener mayores ingresos de utilidades porque tienen mayores ingresos salariales de entrada. Y los que tengan menos ingresos tendrán menos beneficio en el reparto de utilidades hasta que poco a poco, algo que es entendible es que conforme avance el proyecto constitucional habrá cada vez más preparación similar de todos, más responsabilidad similar de todos y además habrá más tecnología de tal manera que lo que actualmente realizan los trabajadores de salarios más básicos ya ha ocurrido desde el siglo XIX y sigue ocurriendo que lo van a hacer las máquinas. O sea, por ejemplo, los cajeros automáticos que están en los centros comerciales, en los estacionamientos, desplazan a un trabajador, pero lo va a hacer eso ya un cajero automático. Y así como eso, muchas otras funciones básicas las harán la tecnología y algunas de ellas las harán los propios usuarios. Por ejemplo, uno de los retos que se tiene es el trabajo doméstico. El trabajo doméstico, digo, una de las soluciones que se ha encontrado es que lo haga una tercera persona, una sirvienta, un sirviente, o bien la otra opción es que lo hagan las personas que además de ir a trabajar, digamos, si alguien es profesor de la universidad, pues va a dar su clase y aparte hace parte de trabajo doméstico, lo mismo que la esposa y los hijos. Existe la posibilidad de empresas de trabajo doméstico en el futuro que haga que el profesor de la universidad vaya a ir de clases y alguien que sería una empresa especializada con tecnología se encargue del aseo, de lavar la ropa, de plancharla, de hacer la comida, etcétera. Y otros trabajos, por ejemplo, el cargar maletas de los turistas o el manejo de los taxis, por ejemplo, que no es un salario, muchas veces no es un salario, implica un pago específico, pero es probable que en unos 10 años los taxis ya se manejen solos, los coches en general. Igual para el trabajo doméstico, ahora ya hay unas aspiradoras que aspiran solitas, que nada más las programa uno. Y hay unos, hay cocineros, hay chefs. Casi todo lo harán, lo más difícil será atender la cama automáticamente. Pero quién sabe, a lo mejor si hay formas térmicas de que ya no necesites precisamente cobijas o algunas otras formas, pero eso es lo más difícil de considerar. Bueno, entonces en este capítulo que está dedicado al trabajo asalariado que va a subsistir, habría que ver esto que dice Otilia del trabajo de docente, de ser maestro o de ser una persona administrativa de tipo social, lo que podrían ser los servidores públicos, qué tipo de remuneración van a tener. Pero bueno, en este caso está dedicado sobre todo a las personas que van a estar en una empresa capitalista. Entonces, este capítulo inicia definiendo lo que es el trabajo asalariado, que es una remuneración periódica que recibe una persona por el trabajo desempeñado en un intervalo temporal con o sin horario establecido. Luego se habla del salario mínimo, que es una herencia de la Constitución de 1917. Es una de las grandes avances que se consideró de la Constitución del 17, el establecer un salario mínimo, que por cierto, lo que dice en el artículo 123, pues no se respeta, ¿no? Porque de acuerdo al... Incluso se dice en el artículo 123, se tiene la figura del jefe de familia. Y en el siglo XXI es muy difícil ya hablar de jefe de familia. Y se pensaba que trabajaba el varón hace un siglo y las mujeres y los hijos ayudaban en la casa y entonces el varón tenía que ganar lo suficiente para proveer a la esposa y a los hijos de educación, de esparcimiento, de todas las necesidades. Entonces, el salario mínimo de un trabajador... Mi casa no funcionó todavía. Sí, de un trabajador varón se consideraba... Para toda la familia, era como un salario familiar, ¿verdad? Y ahora estamos pensando en un salario mínimo actualizado, que sí haya un salario mínimo, pero que sea suficiente para que una persona viva bien. Y estamos ahí estableciendo una figura que es muy interesante, ha llamado mucho la atención, porque el dinero, el valor, se ha establecido con base en el oro o otros respaldos en mercancías. Y esta Constitución sería la primera que está pensando que la moneda, ya sea física o electrónica, se respalde con trabajo, con tiempo de trabajo. Entonces, estamos aquí en la Constitución proponiendo un minuto de trabajo básico igual a un peso, que sería la moneda nacional. Eso hace dos, hace tres años que aprobamos, bueno, que empezamos a trabajar este proyecto, se oía bien, ¿no? Un salario de 480 pesos diarios, si fueran ocho horas, o como la propia Constitución lo establece, que sean seis horas, serían 360 pesos por seis horas. Ahora, en 2022, eso ya se ve bajo. Ya no se ve tan correspondiente. Tendría que replantearse un poco. Esa idea se hizo un minuto por un, un peso por un minuto de trabajo, o un peso por 30 segundos de trabajo, para llevar el salario mínimo a este, 360 por dos, 720 pesos por hora, por diario serían, por seis horas de trabajo. Y eso se oye razonable. 720 pesos, si los multiplicamos por 30 días, 7 por 321, sería un salario cercano a los 22 mil pesos actuales, pensando en el tipo de, de capacidad adquisitiva que tiene en este momento el dinero, la moneda. Entonces, el salario mínimo se iría, si le ponemos 30 segundos por un peso, se iría más o menos a 22 mil pesos mensuales. 22, 23 mil pesos mensuales. Bueno, ese es este... Aquí tenemos una discusión con Jesús Amos Urruti y con José María, porque en la Constitución dice trabajo básico y dice el salario será mayor considerando antigüedad, experiencia, estudios, pericia y otros méritos señalados por la ley. O sea, habría una ley que dijera, aparte, si hizo algo extraordinario o las horas extras pudiera ser incluso de otra naturaleza. Entonces, este... Dice, así como la distribución de utilidades y el pago de contribuciones al Estado, que serían lo que hoy son los impuestos. Dice, con base, con esta base económica del salario mínimo y la moneda nacional, se establecerán los valores equivalentes con las monedas de otros países. Es una discusión que tenemos que dar es si en la primera etapa, en estos 35 años, va a haber salarios diferenciados porque hay quien... Creo que la idea de Jesús es que los salarios, entrando en la Constitución, todo el mundo gane la misma cantidad. Y aquí en la Constitución dice, en términos de salario de trabajo básico, que sería aquel que no representa una preparación especial, digamos, lo que todo el mundo puede hacer. Todo el mundo tiene más o menos secundaria preparatoria actualmente. Todo el mundo sabe sumar, restar, multiplicar, quizá dividir. Todo el mundo sabe, pues, barrer, trapear, tener una cama, lavar los trastos. Todo eso se consideraría trabajo básico. Cargar un bulto, trabajo básico. Ahora, si ya tiene antigüedad, ya implica una cualidad mayor porque si todos ganaran igual, la persona que tiene 25 años trabajando tendría el mismo salario que alguien que tiene un día trabajando. Entonces, aquí la idea es que conforme va acumulando experiencia, eso va agregando valor a su contribución a la empresa capitalista o cooperativa. Bueno, en este caso sería la capitalista. Se genera una contribución y actualmente hay lo que se llama prima de antigüedad. Lo mismo, bueno, la experiencia, los estudios. Por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa, digamos, de partes automotrices, pero ya hizo unos estudios que le preparan para ser más eficiente o para conocer una tecnología que es reciente, que sabe de inyectores, cosas así. Esos estudios serían valorados también. Lo mismo la pericia. Algunos son más hábiles que otros. Entonces, el que demostrara ser más hábil y por lo tanto contribuyera más a la empresa, tendría algún tipo de valoración de esa pericia. Y esto es muy importante porque uno de los problemas que se tuvieron en los países socialistas, en particular en la República Democrática Alemana, es, y también en la Unión Soviética, pero no en Cuba, fíjense, es que pareció desincentivarse la preparación. En Cuba no. En Cuba sí hay un espíritu de mejoría individual de todas las personas que quieren trabajar más, pero sobre todo en la República Democrática Alemana se hizo un conformismo porque te esforzaras o no te esforzaras, ganabas lo mismo. Entonces, uno de los retos que tenemos es que nuestro proyecto social no tenga ese conformismo. Claro, la idea es que sea por vía de el afecto. Quiero contribuir más la generosidad, pero también el hecho, sobre todo en la primera etapa, el hecho de valorar el esforzarse es un poco la idea que está hasta ahora, ¿no? Bueno, yo ahí pensaría un poquito también que la pasión por el trabajo que uno realiza, yo me imagino un investigador que, y yo pienso que en un ambiente sano, en un ambiente de amor, de tranquilidad, todo el mundo que querría o todo el mundo tendría esa pasión por lo que hacen, por desarrollarse y por hacer más. Me imagino, ¿no? Como para mí fue una pasión mi trabajo. Sí, de hecho, esa es la idea y eso vamos a incentivar desde la educación, la crianza y en las empresas cooperativas y sociales. Pero, recuerden que este capítulo es sobre todo para las empresas capitalistas subsistentes. Entonces, y además para una primera etapa en la que el incentivo también de decir logré y por lo tanto tengo una retribución porque me esforcé, no deja de ser significativo en este espacio. Digo, a reserva de que se discuta. Eso yo lo que veo más o menos en el proyecto y lo que yo pienso, pero no quiere decir que así tenga que ser. Pero bueno, si quieren, avanza otro poquito y está bien así como lo está haciendo Tilia, invito a Jesús y a Itza y a José María a que no esperemos una exposición larga, sino que vayamos dialogando según se vaya presentando y yo creo que eso puede ser más enriquecedor, ¿no? Entonces, si en este momento Jesús quieres hacer una intervención, adelante. bueno, yo no creo que de entrada, porque dices que yo de entrada quisiera que todos ganaran lo mismo. No, no es de entrada. O sea, porque lo más difícil para nosotros como proyecto es la educación de las personas, el hacer que la gente vaya evolucionando hacia buscar otro tipo de incentivos que no sea el ganar dinero. Por ejemplo, yo veo las empresas que tienen asalariados, lo que tenemos que buscar, ya de alguna manera se menciona, es la especialización de esas personas. En vez de tener un sindicato, tienen la especialidad, por ejemplo, de pintura, de motores, de partes X, Y o Z en la fabricación de automóviles, que es una de las industrias más fuertes en México, que se hagan especialistas, o sea, especialistas en X cosa y por tal cosa exijan una retribución que corresponde a su especialidad. Ahora, yo pienso un poquito que durante un tiempo tenemos que buscar la desautomatización, o sea, porque yo creo que si seguimos automatizando, por ejemplo, las empresas, la gente se va a quedar sin trabajo y ya inclusive México no va a ser un atractivo para que vengan otras empresas de otras partes, porque ya no tiene sentido si ya está automatizado y ya el costo de la mano de obra no es importante. Entonces, yo creo que tenemos que caminar un poquito al revés, buscar la desautomatización actualmente. Cosas son complicadas, yo lo sé, pero yo, por ejemplo, veo que tiene una planta en Saltillo, General Motors, y tiene 200 empresas a su alrededor que hacen diferentes cosas. Tableros, luces, controles, etcétera, ¿no? Entonces, que así, ahora, esto es un outsourcing, pero es un outsourcing que puede ser muy sano, porque yo siempre me ha gustado el modelo de outsourcing, yo lo estuve buscando cuando yo trabajaba, ¿verdad? Yo quería tener una empresa de sistemas que le diera servicio a muchas empresas y que esa empresa que le da servicio a muchas empresas puede tener altos especialistas porque le da servicio a muchas empresas, entonces, no quiere decir que las personas que trabajan en esa empresa ganen menos que las que las empresas para las que trabajen, no. Ahora, ¿cuál es una tarea muy fuerte que tenemos? ¿Cómo podemos incentivar a la gente sin que sea económico? O sea, porque a mí sigue sin gustarme el hecho de que si tú eres más inteligente, ganes más sueldo que el que es menos inteligente. Cuando comen lo mismo, o sea, en cantidad comen lo mismo, a lo mejor en calidad comen diferente, pero en cantidad y en riqueza alimenticia tienen que comer lo mismo. no es posible que porque yo soy muy inteligente coma cosas que inclusive me hacen mal. Si yo me pongo a comer carne todos los días, mi ácido úrico se desintegra, ¿no? Este, entonces, no, 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 tenemos que buscar otras formas de incentivar la actividad de las personas y darle valor a esas cosas que tú mencionas como básicas porque este, para mí es tan importante, decíamos el otro día el ejemplo del médico que hace una curación maravillosa y que le pagan ciento, un millón de pesos por esa operación. Ah, sí, salvó una vida, pero los cuates que andan recogiendo la basura y limpiando las calles, esos salvan miles de vidas, todos los días, ¿por qué? Porque todos los demás gozamos de salud porque ellos están manteniendo una limpieza, entonces, es, no podemos demeritar ninguna actividad del ser humano, yo creo que, este, tenemos que encontrar en nuestro, que, les soy sincero, yo le he buscado a la constitución y no sé cómo, ¿verdad? Este, cómo incentivar a la gente de una manera que no sea económica, porque tú dices, oye, es que les pagamos setecientos veinte, lo que les pagues, si, si nos mueven el valor de las cosas, no nos sirve ese dinero, o sea, ¿qué pasó en la época de, de Miguel de la Madrid? Teníamos inflación del diez, quince por ciento al mes, ¿de qué nos servía un salario mínimo o diez salarios mínimos? No nos servían para nada, porque ya al final de mes ya no nos alcanzaba para comer, entonces, este, tenemos que encontrar otras formas, o sea, nosotros hablamos de, de darle valor al tiempo, sí, ahora, ¿cómo lo vamos materializando? Porque, pues, definitivamente, y yo tengo ideas muy buenas, como me decía el otro día Manuel, que soy, este, muy drástico, ¿no? Pues, sí, tienes razón, pero, que hay que pensar en un futuro para ver cómo, cómo construimos el camino, o sea, quiero ir a este lugar, quiero construir esto, ahora, hay que construir el camino, ese es el meollo en el que tenemos que trabajar en, en nuestra constitución actual, que sea nuestra constitución un vehículo para llegar a lo que queremos, pero, vale la pena atender un poquito lo que queremos, esa es, este, es una primera intervención. Otilia, yo me imagino que, este, lo que dice Jesús, es un poco darle menos valor al dinero de lo que le hemos estado dando a través del tiempo, y valorar a lo mejor otras cosas, si yo, este, realizo un trabajo y tengo una satisfacción muy grande por lo que hice y tengo algún reconocimiento de los demás, a lo mejor, a lo mejor, como ya estoy acostumbrada a que mis necesidades primarias están cubiertas en una sociedad, este, que le da a todos lo que necesitan, a lo mejor no es tan necesario, no es tan retribuyente, o no es tan, tan importante como es hoy el tener más dinero, o no, a lo mejor no lo es, sí, yo, yo, yo me acuerdo mucho, este, cuando hicieron estos, en la universidad, esto que nos daban el PRIDE, sí, pues, ahí, había unas injusticias terribles, porque había gente que ganábamos, porque yo estaba incluido dentro de ellos, ganábamos el doble, el triple, que muchos profesores, que a lo mejor como trabajo físico hacían más, y yo también con relación a lo que dijo Jesús, yo creo que no es un problema desautomatizar, y en una sociedad, en otra sociedad, no se van a quedar sin trabajo, vamos a hacer entre todos el trabajo que necesite la sociedad, y además, mientras más trabajo tedioso que tengamos que hacer, yo por ejemplo como ama de casa, nunca fui buena ama de casa, no me gusta ni barrer, ni sacudir, me parece que estoy perdiendo el tiempo cuando estoy haciendo eso, no me gusta, y sí me gustaría que hubiera una forma automática que se hiciera, y que la gente no se tuviera que dedicar a eso, que se pudiera hacer de forma automatizada, y que la gente se dedicar a otras cosas que fueran mucho más emocionantes, mucho más bonitas, ¿no? A lo mejor si hay alguna persona que le parece que limpiar bien es muy importante, pero que va a buscar una forma de hacerlo rápidamente y mejor que lo pueden hacer a lo mejor los seres humanos, no lo sé, yo sí estaría claro, sin dañar la naturaleza en que siguiera avanzando la tecnología para dejarle al ser humano un trabajo más emocionante, más bonito, será porque a mí no me gusta ni barrer ni sacudir ni hacer nada de eso, que se suponía que tenía yo que hacer. A ver, José María, ¿qué opina? A ver. Ya llegó Manuel también y Itza. Sí. Yo creo que tenemos que partir de más bien de cómo identificar el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Llevamos treinta y seis minutos, seis, siete personas, perdón, ¿somos cuántos? Seis. Seis. cada uno de los seis ha estado haciendo un esfuerzo para ponernos de acuerdo en algo vital que es el trabajo. y ya llevamos treinta y seis minutos. La pregunta es ¿a qué tengo derecho? Si yo me paro en ese momento y ya dejo de hacer el esfuerzo. ¿A qué tengo derecho? ¿O a qué tengo si estoy los los ciento veinte minutos de las de los sesenta minutos de cada hora si estoy a las dos horas? Yo creo que el concepto del trabajo tenemos que es revisarlo porque todo lo que existe en este planeta a beneficio del ser humano parte del trabajo de alguien. Todo. La limpieza de mi escritorio si no hago un esfuerzo para tenerlo en orden y limpio se termina una mugre. Ah, no lo quiero hacer y voy a creer que lo hago otra persona. ¿A cuánto derecho tiene esa persona que va a hacer algo que yo no quiero hacer? ¿A qué derecho tiene? Si va a invertir el mismo tiempo que yo voy a invertir veinte minutos en poner en orden y limpio mi escritorio, ¿no? Y esos veinte minutos ya no los quiero usar. Para eso los voy a usar, para ponernos de acuerdo precisamente en la razón del trabajo, pero quiero que alguien lo haga por mí. ¿A qué tiene derecho ese alguien? Porque él va a hacer el esfuerzo que yo voy a dejar de hacer. Entonces me da la impresión de que tenemos de primero de buscar una forma de cómo identificar al trabajo como tal. Desde un punto de vista que todo lo que existe en este planeta, hasta el que está ahí en el espacio ahorita, todo hace un esfuerzo determinado para hacerlo. Y no es cuestión de igualdad, ¿no? De que yo debo de ganar más o menos que el otro. No. Es del esfuerzo invertido en aquello que voy a hacer o dejar de hacer. No estoy claro para empezar, yo no estoy claro, hablo mucho de lo del esfuerzo, pero todavía me encuentro el punto clave para identificar a qué vale ese esfuerzo y entre categorías. Como tú dices, porque existen muchas categorías de trabajo. Hay el trabajo más técnico, más profesional. ¿Cuánto vale ese trabajo más técnico o más profesional? ¿O cuánto deja de valer el trabajo? Dices que no es técnico ni profesional, pero es necesario. Si quiero tener mis papeles en orden aquí en el escritorio, o invierto 20 minutos en hacerlo y ponerlo, o ocupo a alguien para que lo haga por mí. ¿Qué valor tiene eso? ¿Cómo le doy valor al esfuerzo que estoy dejando de hacer para que lo haga otro? Hablar últimamente, nosotros ya llevamos 40 minutos de esfuerzo. ¿A qué tenemos derecho? ¿A qué tenemos derecho? ¿Y en razón de qué? Ah, yo soy un genio, tengo más derecho que alguien que esté aquí que no sea genio. Tengo más derecho por esos 40 minutos. ¿Cómo medirlo para hacerlo equitativo y equivalente? Porque de alguna forma ese esfuerzo tiene determinado valor. No sé, no, no, no tengo la respuesta. Tengo la duda, pero no la respuesta. Hay que trabajar. Yo tengo algunas ideas, pero primero iría Itza. Hola, buenas noches a todos. Pues sí, con todos los comentarios se generan dudas, como siempre, a mí siempre me generan dudas y siempre me generan buscar caminos. yo estoy pensando que el valor que tiene que tener una labor o un trabajo debe ser el tiempo de vida de cada quien y no el monetario. El tiempo de vida que yo dedico a trabajar en algo productivo para otra persona tiene que retribuirme en la calidad del tiempo de vida que estoy que estoy invirtiendo en mi punto de vista este eso de la automatización ahorita como tal nos ha perjudicado mucho muchos empleos se han perdido debido a ello qué qué bueno que las grandes mentes que construyen que inventan lo hicieran realmente para un beneficio para todos y no para un beneficio o ganancias de una unas cuantas personas como son las empresas como el Walmart que automatizó ya muchos de los cajeros y pues muchas cajeras pierden su trabajo los bancos lo mismo entonces ese es el problema con la automatización si realmente se ocupara todo ese ingenio toda la ingeniería la tecnología para beneficiarnos todos y no nada más para enriquecer a unos pues bienvenido a mí también me gustaría como utilia que hubiera alguien que una maquinita que limpiara mi casa porque tampoco me gusta lavar los trastes pero pero si vamos a ocupar otra persona creo que el mismo valor que tiene mi tiempo que yo iba a invertir tiene el valor de la otra persona que lo va a invertir en lavar mis trastes ya no porque ella haga una labor que no ocupe a lo mejor tanto el ingenio la inteligencia mental o otras capacidades debe de tener menos valor yo comparo mucho el valor por ejemplo de un profesionista de un campesino o un albañil yo creo que el valor es el mismo porque es su tiempo de vida y la única diferencia o beneficio que tienen los que estudian y que eso debería ser el incentivo por el cual superarse es para que su trabajo en su físico no sea tan pesado como lo es para los campesinos o los albañiles o los barrenderos ¿no? entonces creo que eso debería ser los motivos y los incentivos para que la gente se superara quizá en alguna empresa porque el asunto es hablar del trabajo en empresas como empleados me imagino debes incentivarse de otra manera ¿no? no en el sueldo sino en que pues con tantos años aumentan tus vacaciones con tantos años tienes otros beneficios o se te consigue una casa más cercana o más grande más cómoda no sé otro tipo de incentivos incentivar a las personas para quitarnos ese arraigo que tenemos de es que yo quiero ganar más es que yo quiero tener más es que o sea eso eso es lo que ha hecho que el capitalismo nos tenga tan amolados a unos por la avaricia de otros entonces sí o sea es buscar de qué manera de incentivar a otras personas qué manera de incentivar que como empresa se debe de incentivar a para desarrollarse no sé una un desayuno no sé algo algo que no tenga que ser monetario porque el tiempo de vida debe ser el mismo valor para todos ¿no? sí bueno quisiera yo hacer unos comentarios y luego le daría la palabra a Manuel y a Jesús brevemente nada más sí veo que este tema va a necesitar un seminario de análisis porque tenemos un experto histórico en este tema que necesitamos conocerlo más a fondo que se llama Carlos Marx entonces él tiene un primer artículo que se llama trabajo enajenado el trabajo enajenado es aquel en el que la persona no sabe no tiene la idea afectiva de su trabajo trabaja para otra persona ya sea en la casa o en una empresa el trabajo enajenado es aquel que no es automotivante sino que se hace porque se requiere sobrevivir y ese es el clásico trabajo capitalista ahora otro concepto de Marx que hay que tener muy claro el trabajo es la única fuente del valor económico de hecho y ahí está un poco la respuesta de lo que preguntaba y José María lo ha mencionado en algunos momentos y ahora él mismo lo pregunta la economía no es más que un intercambio de esfuerzos de unos por los de otros estos esfuerzos este tienen una cierta contribución por ejemplo si alguna persona le dice a otra te vendo un litro de aire en 100 pesos y dicen no pues 100 pesos no te lo compro pero quién sabe si estuviéramos en una situación de asfixia entraría ese trabajo de capturar el aire y traerlo y ponerlos a disposición entraría a tener un dar un servicio entonces hay un intercambio de servicios y esa es la economía supongamos que alguien te dice a Itza o a Otilia voy a ponerla como ejemplo ella es docente de la universidad oye lo que tú cobras como docente de la universidad me lo pagas a mí podría decir una sirvienta para que yo haga el aseo de tu casa y todo me lo das a mí y entonces Otilia diría oye pero yo con qué me quedo y si no me dice si yo con qué me quedo igual entonces esta equivalencia por eso el propio Marx cuando piensa en el socialismo y ya ves que él establece una etapa socialista y luego una etapa comunista entonces dice en el socialismo que es una etapa de transición entre el capitalismo y el comunismo dice el principio económico será a cada quien según su capacidad es decir según lo que contribuya a un producto a un servicio si contribuyo mucho tendrá mucho beneficio si contribuye poco tendrá menos beneficio entonces en esta etapa esto de la economía de equivalencias hay que calibrar en qué tanto contribuye una persona una de las formas de querer de quererlo hacer es por tiempo directo si trabaja cinco una hora una persona en un trabajo básico vale lo mismo que un super especialista pero otra forma de decir que es la realista es este pues hay un sistema de intercambio dependiendo de qué tanto me haga falta digamos si una persona me va a llevar no sé durante diez minutos este en una una bicicleta digamos en un de un lado a otro este me quiere me quiere cobrar de manera similar a como el cardiólogo me quiere cobrar por una consulta de diez minutos pensemos pero el cardiólogo me va a dar un servicio del cual yo no puedo prescindir y que lo necesito del cardiólogo en cambio el de la bicicleta digo bueno pues mejor me voy caminando es decir hay diferente significado del trabajo y eso está está teniendo ahora lo de la automatización eso está ocurriendo de hecho una de las reflexiones que hago yo como filósofo es que los seres humanos durante miles de años hemos hecho el trabajo que le corresponde a las máquinas como especie no me refiero a una u otra persona sino la especie ha hecho mucho trabajo que las máquinas pueden hacer y que les corresponde y que se caracteriza por ser trabajo repetitivo y es la base del trabajo enajenado si una persona solamente tiene que dar tarjetas una y otra vez como vi una vez a una persona dando tarjetas en la carretera y ese era su trabajo estar dando una tarjeta todos los días todo el día era su trabajo entonces eso pues no tiene ninguna trascendencia como ya lo veía Otilia y por lo tanto esa persona difícilmente se va a enamorar o apasionar por un trabajo de repartir la misma tarjeta a un montón de gente es hasta tedioso en cambio un trabajo interesante que es hacia donde el ser humano debe evolucionar es a que todas las personas hagan trabajos que los apasionan y eso tiene que ver con la cooperativa con el proyecto con el reto con la imaginación de posibilidades y el trabajo que ha sido el trabajo enajenado hasta ahora lo tendrían que hacer las máquinas obviamente el inventar las máquinas es un trabajo que podría ser muy apasionante muy interesante entonces por eso uno de los retos que tenemos es entender bien todo este proceso económico para poder hacer esta transición porque si lo hacemos de manera abrupta y decimos no hay diferencias económicas y todo el mundo va a ganar al mismo tiempo en primer lugar no se va a poder la gente va se causaría mucha desestructuración entonces lo que podemos decir es un salario mínimo que es lo que estamos estableciendo en la constitución que sea realmente lo que era el espíritu del salario del artículo 123 de 1917 aquella que por muy básico que sea el trabajo le permite a una persona vivir dignamente aunque no sea con lujos o con alguna cosa pero sobre ese trabajo básico si hay personas que contribuyen de manera más elaborada porque estudiaron más no me refiero solamente a tiempo de ir a la escuela sino supongamos que a cosas incluso autodidactas se esforzaron investigaron fueron y entonces puede contribuir eso tendría que valorarse también ese esfuerzo de la persona en esta etapa que pudiéramos decir a cada quien según su capacidad en el futuro cuando ya la la total bueno la gran mayoría de la población viva apasionada y creadoramente su proceso de trabajo entonces ya todo el mundo tendrá un alto nivel la sociedad que ya está súper y tecnologizada y súper humanizada en el sentido de la afectividad entonces podría empezar gradualmente a pesar esta otra frase a cada quien según su necesidad y entonces si ya no importa lo que hagas o no hagas sino que necesitas pero tenemos ya una sociedad de sobreabundancia en este proceso de transición este se va a crear esa sociedad de sobreabundancia que incluso lo previsible y lo prevé el propio Marx es que ya no tengas que trabajar prácticamente nada por principio psicológico hemos encontrado que se requiere por salud personal trabajar al menos unas dos horas al día pero ya en forma recreativa te gusta y entonces con esas dos horas al día todo el mundo trabajando y en forma este con mucha formación tenemos una sociedad de superabundancia al grado de que va a ser necesario decir no ya no hay que producir tanto de esto porque hay demasiado y entonces si todo mundo va a poder gozar de todos los bienes producidos por la comunidad porque todo va a ser sobreabundante este es el proceso pero digo entre otras cosas de aclaración propongo hacer un seminario que podría seguir sobre este tema en específico y meternos a leer a Marx en a lo mejor no de todo lo que dice Marx sino específicamente sobre el tema del trabajo el valor el intercambio y el salario y yo creo que eso va a ser necesario para que podamos darle este proceso de transición que yo creo que es una de las partes más delicadas del proyecto por eso lo estamos rediscutiendo bueno ya Jesús y luego Tilia Jesús ah perdón perdón Manuel Jesús y luego Tilia Manuel abre tu micrófono por favor Manuel micrófono Manuel no se oye ahí está ahora si se escucha ya se escucha estoy en una estoy en San Luis en una casa de alguien y estoy con mi teléfono en una cámara a ver entonces este primero una una precisión que bueno que de ustedes a ver entiendo en nuestra constitución no esta no la nuestra sino la del 17 se establece en el artículo 7 del 27 en los tres tipos de propiedad y viene en primer lugar la del estado estratégico y luego la social y en tercer lugar si ustedes lo ven viene el de la iniciativa privada la la que conocemos la capitalista pero viene así entiendo que la próxima de la nueva sociedad pues entendemos que seguirá igual en el sentido de que pues en esos en esos términos pero cuando planteamos salario yo desde un principio plantear el salario así como está establecido en nuestra constitución esta constituyente no me parece y siempre he dicho eso que se vaya a la a la así como se abre un peso y que y que para los que y que para el que este tiene tantos trabajadores que le paga tanto ya que tiene más ya que hace tal cosa es decir ya no está ya estamos diciendo cuándo van cuánto van a ganar no se me hace muy 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 difícil poder plantearlo nosotros en nuestra constitución esto este por lo que ya decía Jesús yo nomás preguntaría cuántos serán en el país los trabajadores fabriles de las artículos de la fracción treinta y uno del artículo ciento veintitrés son un montón de industrias cartonera de papel química farmacéutica minera etcétera azucarera en fin son treinta y uno entonces este pero cuántos trabajadores actualmente laboran en la industria fabril cuántos en la industria estos de prestadores de servicios o en changarros en zapaterías etcétera fuera cuántos cuántos trabajan para el estado cuando estaba el compañero aquí de de serán me acuerdo que le pregunté y ustedes han de acordar le decía cuánto cuesta el aparato la burocracia cuánto es cuánto costaba antes que tenía un ayuntamiento y cuánto cuesta ahora con esta modalidad cuánto era esa alza lo bajaron se lo subieron el costo operativo porque porque si hay dos mil de ayuntamientos claro hay algunos que cobran muy poquito pero cuántos trabajadores laboran lo más pensando siempre que se habla de los trabajadores del magisterio tanto los profesores como el personal administrativo pues rebasa el millón de personas y si contamos así todo el poder todas las demás secretarías todo el poder ejecutivo federal todo el poder ejecutivo estatal todo el poder ejecutivo municipal pues son entonces entenderemos que la gran mayoría de trabajadores cuántos millones son asalariados los del ministro de la suprema corte son asalariados los que están en los congresos todo este aparato que es enorme vive del salario que le da el estado y el estado es patrón sin que tenga una riqueza para él como patrón sino que se supone que se reparte que es para todos en obra pública y en todo esto entonces estas características del peso para los trabajadores y un trabajador si tiene cuántos si tiene 20 o 10 o 15 eso no encaja si bien encaja para la estiva privada si bien encaja para el capitalismo pero si si el capitalismo pero si si los si la burocracia si los que trabajamos si los que trabajan para el estado es no sé cuántos millones pero muchísimos y ahí no podemos plantear cuánto es y yo una vez me acuerdo que se lo dije al boni ¿cómo se llama? Volvig que escribe la jornada le pregunté le pregunté eso a ver a ver no me vengan con que Mars dijo tal cosa sí pero eso es para mercancías y nosotros en nuestra constitución nos falta ponerle al concepto de trabajo lo único que nos falta creo yo que está muy completo es no es mercancía eso es lo único que nos falta porque mientras sigamos pensando que el trabajo es mercancía seguiremos pensando en ganar dinero y entonces necesitamos tener ese concepto que ya pusimos pero que nos falta poner no es no es mercancía no tengo no me traje a la constitución este si no ahorita les diría pero ahí está más faltó eso segundo entonces este porque Mars lo que plantea efectivamente hace el análisis la crítica este efectivamente al capitalismo y establece que el trabajo es así enajenado porque efectivamente es es un trabajo este es es la venta de una de una energía pero aquí no vamos a vender energía nosotros tenemos que estar si bien el estado tendrá muchísimos trabajadores y digo aunque en nuestra constitución no se maneja la palabra estado siempre se habla el gobierno popular sí pero el gobierno popular pero representamos somos un estado tenemos una organización y todos tendremos a nivel municipal estatal y nacional este pues vamos a vamos a ser trabajadores y el estado nos va a pagar entonces el gobierno popular representará al estado entonces tendremos que tener un salario ahí si bien se plantea ahí de alguna manera cuánto va a ganar este un consejero cuánto va a ganar este un delegado sí pero no todos van a ser delegados en los municipios no todos son no todos son funcionarios es decir como decía Jesús los que levantan la basura pues sí está privatizada en algunos lugares pero en otros lugares pues no está privatizada y quién lo paga lo paga el municipio o lo paga el estado es decir tenemos que pensar que nosotros y ese ha sido mi dilema cuánto va a ser cuánto se le va a pagar a un trabajador que no da servicios que ejerce un derecho humano y lo que hace es este hace como como la educación que es un derecho humano y que alguien vamos a tenerlo ahí y que nos va a impartir unas clases o que nos va a dar nos va a ayudar en la salud o que nos va a ayudar a resolver un problema de justicia o etcétera pero esos cuánto les pagamos no se puede cuantificar en que si yo trabajo 5 o trabajo 10 o tengo muchos no eso es para los capitalistas entonces y sin embargo lo vemos así como en nuestro constituyente como algo muy ponderante muy importante este por eso yo digo eso no debe de estar porque y lo que sí podemos poner es que las empresas capitalistas que estén este deberán de limitarse la riqueza de los patrones anteriormente en nuestra en nuestra el trabajo de alguna manera se manejaba ahora ha ido cambiando pero era duró 8% de utilidades a partir del 61 que se establecieron aunque venían desde el 17 y se estuvieron pagando el 8% hasta como el 90 por ahí ya nos daban los bancos y ahí ya después se dejaron de pagar y se aumentó al 10% ya del 8 al 10% y después se dejaron de pagar y entonces se pagaba el 10% de utilidades a los trabajadores el 30% del salario vamos de lo que correspondería a salarios el 30% era para para el gobierno ya va 30 más 30 60 más 10 70 y 30% era para el patrón o sea de alguna manera se limitaba la riqueza del patrón pero con el neoliberalismo esto se mandó al diablo y entonces se modificó el salario y se planteó ahora el salario debe ser individual ya no debe ser jefe de familia no se le quita la palabra a jefe de familia que debe de alcanzar para una familia si el papá muere o no trabaja o lo que sea pues el hijo está trabajando pues el salario del hijo debe de ser suficiente para mantener a su hermana a su otro hermano y a su mamá y pagar la renta es decir y si la mamá trabaja bueno pues también si no puede decirse que debe ser individual ¿por qué? porque tiene que tener el sentido colectivo el sentido familiar el salario eso lo sigue teniendo nuestra ley federal del trabajo entonces este lo que se acabó lo que se ha acabado con la cuestión del trabajo no es que llegue la maquinaria y eso porque ahí están los cajeros automáticos pero ese cajero automático ustedes ven tiene una persona que ir a estarlo dotando con el dinero que se va a utilizar que el cajero va a expedir pero no solamente tiene que estar una persona yendo constantemente cada tercer día o cada cinco días dependiendo los días y dependiendo si son feriados o no todos los días ustedes ven que se acaba el dinero ya no hay el cajero automático ¿por qué? porque se acabaron pronto y tienen que volver a ir y esa persona va a estar es un trabajador que está ahí atrás de la máquina y aparte se descompone y están también los técnicos que van a arreglar uno es el que dota de dinero el otro es el que arregla la máquina y los otros son los que fabrican esa máquina es decir yo sé que el señor este que está ya hay varios que han hablado sobre la desaparición del trabajo no, no, no si el trabajo desaparece desaparece la familia y desaparece todo entonces este lo que tenemos que poner es primero el trabajo no es mercancía y lo que se ha se ha acabado se ha quitado nuestro concepto es la centralidad del trabajo porque antes había sindicatos en muchas partes y se hablaba en Chile de los sindicatos en Argentina en México en Francia todavía hay huelgas y entonces no se hablaba de trabajadores bueno, de sindicatos ni de trabajadores porque se supone que todos eran trabajadores eran en el sistema en el sistema socialista en el socialismo real ellos no podían hacer ninguna huelga ni podían hacer nada y si hacen una huelga pues ya saben lo que les iba a pasar entonces creo yo que aquí para mí de manera concreta es quitemos eso del salario mandémoslo a la ley pagamos este eh eh pensemos cómo se puede pagar tomando en cuenta la riqueza que produce el país y que produce el país en qué que va a producir en cooperativas que va a producir efectivamente en la propiedad social y esa hay poco pero va a producir y se establece aquí que los mecanismos que se tienen para que vayan produciendo y se establece aquí el principio ese de que se les va a pagar un salario eh tanto tiempo por seis meses y que después se les va a ir disminuyendo es decir como si fueran jóvenes construyendo el futuro lo planteo así porque de alguna manera a los jóvenes construyendo el futuro más o menos nada más que esto dura seis meses eso puede durar un año este y se podría conseguir y ver vamos a manejar también eso eh entonces volviendo vamos a esto eh eh lo de Mars es yo lo tomo lo retomo pero voy más allá porque él lo manejó efectivamente como mercancía y le dio el valor el trabajo como mercancía el valor del trabajo como fuente de toda riqueza y el valor del trabajo como lo pusimos ahí yo lo tomé efectivamente de Mars esa parte yo lo tomo vamos a ver el concepto vamos a ver este lo tomo este ¿por qué? porque en el libro que tiene nuestro amigo el filósofo que ya murió al cual tú le dijiste este oiga yo sobre la dialéctica tengo más etcétera etcétera y a ver a ver a ver me refiero a Sánchez Vázquez ¿no? Sánchez Vázquez en el libro sobre Mars contribución en la crítica política no creo como se llamaba de ahí de alguna manera yo tomo la cuestión desde la cuestión del trabajo este y que de alguna manera se estableció aquí en la constitución y lo más que le faltó poner no es artículo de comercio con relación al concepto de salario creo que está bien ahorita no tengo aquí el libro este solo digo quitaría no podemos establecer cantidades ¿por qué? porque esas cantidades corresponden si eso va a ser lo que menos va a haber y vamos a hacer cooperativas necesitamos una ley de cooperativas de trabajadores ¿cuánto van a percibir? porque bueno ellos dicen como dice aquí uno de los compañeros es que ellos no tienen salario ¿cómo chingados? y les dan algo se manda lo quincenal no pueden y dice hasta que termine el año te vamos a dar pues no o sea les dan una lana pues esa esa retribución que se hace y que después vienen los repartos pues es igual después vienen las utilidades de una empresa capitalista después vienen las utilidades lo que pasa es que no lo exigimos ahora ya que se quedaron ya no completas ahora nada más son tres meses entonces este pero bueno así como como hace muchos años antes del neoliberalismo la tierra la propiedad máxima de de un de un pequeño propietario era máximo 500 hectáreas estaba limitada la extensión de tierras que uno podía tener como propiedad ahora bueno después de de a partir del neoliberalismo pues obviamente que ya se puede tener nada más 500 no se puede tener 2000 3000 y todo el territorio porque las mineras tienen todo el territorio de las mineras no más del más de la mitad pero yo creo que que en el aquí lo que también nos falta es que en las empresas que se establezcan es que tienen que tener a esa sí decir la utilidad de los trabajadores es tanto la utilidad vamos este es el patrón su ganancia lícita bien sea el 30% y el otro 30% será para el gobierno vamos y así y es una limitante a que el patrón se haga inmensamente rico porque se va haciendo como se va haciendo como empresas nada más ahí y tendrás otros trabajadores si quieres pero pero nada más podrás obtener hasta el 30% y el trabajador el salario del 30% el 30% de los salarios vamos en términos generales y el 15% en utilidades o 10% o en fin eso sí creo yo para limitar la riqueza de los patrones y que esta no se concentre bueno hasta aquí le dejaría ¿no? sí interesante pues nada más quiero decirles que nos está siguiendo por Facebook Ali Muñoz desde Coyotepec y nos manda saludos y Javier Silva desde Nayarit que también nos manda saludos sigue Jesús Amosurutia bueno este muy interesante todo lo que estamos lo que estamos hablando la verdad que es como dice Marco tenemos que hacer un seminario específicamente para ponernos de acuerdo ahora quiero hablar de los asalariados del gobierno en las gráficas que yo he presentado hablo de grupos de trabajo entonces los nuevos burócratas han de ser grupos de trabajo expertos en diferentes cosas por ejemplo si yo necesito en una municipio en una localidad hacer presupuesto habrá un grupo de trabajo experto en presupuestos que se dedicará que se dedicará a estar tomando la información de las necesidades ya sea de la localidad ya sea del municipio ya sea del estado y entonces ellos podrán construir un presupuesto que nos dirá cuánto va a costarnos esa localidad ese municipio o ese estado habrá un un grupo de trabajo que se encargue de las bases de datos de personas que tendrá toda la información de las personas a nivel local la mayor cantidad a nivel municipal lo que se requiera para el municipio a nivel estatal lo que requiera para el estado y a nivel nacional lo que se requiera para el país entonces pero la mayor riqueza en una base de datos debe ser en la localidad podríamos decir como alguien lo mencionó no sé quién que esto sería mucha burocracia yo creo que es al revés porque si nosotros en nuestra localidad vamos moviendo a nuestros coordinadores permanentemente un año sale uno y entra uno nuevo sale otro al año siguiente y otro nuevo siempre tenemos una coordinación fresca y con experiencia y mucha fuerza porque tienen la experiencia de los años que han estado ahí y todos tienen derecho a eso ahora cuál cuál pienso yo que puede ser un camino es muy difícil pero yo pienso que el camino debe ser construir los derechos básicos ¿cuáles son los derechos básicos? el primer derecho básico es la alimentación el segundo diría yo la vivienda la tercera sería la salud la cuarta la educación eso está en un capítulo en el capítulo título 2 capítulo 1 sí pero hablo del proceso sí este claro que lo hemos considerado pero hablo del proceso el proceso sería ir cambiando pagos por derechos déjame interrumpirte tantito Jesús porque hay un detalle que yo creo que nos puede ayudar mucho recuerden que este capítulo de trabajo salariado tiene que ver con la subsistencia de la economía capitalista durante 35 años y se va a disminuir se va a ir aumentando el reparto de utilidades a eso se refiere hay que tener en cuenta que serían las empresas pensemos en Walmart en todas las empresas capitalistas que hoy tenemos sería esta forma de abordarlas a ellas nada más eso era la interrupción no 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 entonces que que sería a lo que me estoy refiriendo que estas empresas empiecen a construir los servicios básicos o sea nuestro trabajo asalariado nos da derechos a ir construyendo los servicios básicos que las empresas vayan construyendo los servicios básicos o sea que yo obligue a las empresas a que tengan sistemas de salud que yo obligue a las empresas a que vayan construyendo casas que yo obligue a las empresas a que alimente a sus trabajadores etcétera etcétera o sea a eso me refiero o sea por supuesto que lo tenemos considerado pero ahorita estamos hablando del trabajo asalariado entonces el trabajo asalariado es irle dando los servicios básicos a todos sus asalariados este de esta manera cuando la gente tenga por ejemplo su casa asegurada tenga su comida diaria asegurada tenga su salud asegurada la realidad de las cosas ya el resto no le debe preocupar tanto ahora aquí todavía yo estoy muy preocupado por cómo incluir el trabajo que actualmente llamamos doméstico la verdad no tengo no tengo respuestas cómo lograrlo pero el trabajo doméstico es un trabajo asalariado que también debe pagar la empresa que me tiene contratado a mí porque no es posible que que yo sea el que mantenga mi familia no ese ese concepto lo tenemos que acabar es un es un concepto destructor que nos hace jefes y súbditos el jefe de familia y los súbditos no eso tenemos que acabarlo la verdad no tengo la respuesta pero este pero tenemos que yo en las cooperativas digo las cooperativas no son de socios no son de familias porque el hombre y la mujer participan en la cooperativa y son parte del costo de producción de la cooperativa y de esa manera ambos participan en en las utilidades que produzca la cooperativa entonces pero son caminos y propuestas claro este como dice Manuel él es él es muy práctico y conoce muy bien la situación actual pero pues eso es lo que hay que cambiar hasta aquí mi participación por el momento yo creo que estamos discutiendo gente que ya tenemos un concepto que hemos vivido en sociedad capitalista y que lo importante es el dinero lo importante es ganar y el trabajo es un trabajo por necesidad porque yo necesito adquirir para para mantenerme y para para mis cosas para divertirme para todo lo que necesito y que poco a poco esto se va a ir transformando y que podríamos llegar a un acuerdo para este periodo en que vamos a terminar con el capitalismo tendríamos que llegar a ese acuerdo me parece muy bien que hagamos un seminario para que todos entendamos más de fondo muchas cosas yo me imagino que ya después cuando cuando se haya terminado el capitalismo si hay trabajo este no agradable por necesidad cada gente podría ser una parte de ese trabajo y dedicarse a otra cosa que sea mucho más este mucho mejor que le que le lleve el alma que le interese que le guste yo veo dentro de los maestros en donde yo viví durante muchos años había algunos maestros que hacían el trabajo porque tenían que vivir o porque los habían corrido de una industria y ya no podían este seguir trabajando en la industria porque ya estaban viejos bueno viejos entre comillas ¿no? este porque tenían más de 40 años y entonces se dedicaban y se iban en contra de los alumnos era canijo eso ¿no? que yo les decía esos que tienes ahí esos son tus alumnos no te inventes otros o quieras tener otros que no tienes y que no hay y para esos tienes que trabajar si yo tenía pleitos muy fuertes por eso y habíamos otro grupo de maestros que lo que queríamos es entender aprender saber hacer cosas para que esos chicos pudieran formarse y pudieran avanzar a veces para que les pudieran enseñar lo que decía el programa bueno a mí me interesaba muy poco lo que decía el programa la verdad aunque bueno de alguna manera trataba de cumplir ciertas cosas pero lo me interesaba que esos chicos tuvieran parte de su formación que conocieran otras cosas distintas a la que estaban viendo todos los días y era una actitud muy distinta a la que teníamos muy distinta porque había también profesores que eran de carrera y andaban buscando puntitos para ganar más y para ganar más y para ganar más yo decía no pues ya con lo que gano es suficiente para que busco más puntitos ¿no? o para que me promuevo al profesor C y al profesor H y al profesor K o lo que fuera ¿no? este como como que eso hay es lo que yo creo que hay que buscar en el trabajo un trabajo que me guste que además sienta que le estoy rindiendo a esa comunidad a la que pertenece con cualquier cosa que haga ¿sí? inclusive si me toca barrer tres horas pues barro tres horas porque es algo para la comunidad y yo creo que ese trabajo hay que procurar que lo hagan las máquinas y que los seres humanos hagamos un trabajo más remunerador para nuestro espíritu para nuestras ganas de ser ¿sí? y también que promovamos mucho las artes entre la gente porque eso es muy muy padre ¿no? y que veamos que le interesa acá a quien de las artes pero pero creo que nos cuesta trabajo llegar a un acuerdo pues porque estamos metidos dentro de eso el trabajo es para cumplir cubrir ciertas necesidades que tengo o para tener más vacaciones o para tener una casa más grande porque es lo que nos interesa yo digo ¿para qué quiero un caserón para estarlo barriendo con la escoba? no mejor algo chiquito pues y aquí estoy y luego me salgo al parque y veo a la gente y qué sé yo ¿no? y es que nos han acostumbrado a eso que es lo importante y que eres importante cuando tienes una casa y cuando ya te fuiste de viaje a muchas porque si es bonito a mí sí me parece que los viajes son preciosos ¿sí? que todo el mundo viaje claro sí que todo el mundo pueda viajar y conocer ciertas cosas que seamos una sociedad realmente del afecto una sociedad donde pues para mí es importante Isa y José María y Jesús y yo creo que eso es lo que lo que hay que promover ahorita en nosotros una cercanía acercarnos más estar juntos en en algunos eventos en comidas en qué sé yo ahora lo de lo de ¿cómo se llama? Valle de Bravo me parece algo hermoso ¿no? que estemos juntos y que nos vayamos este que vaya surgiendo el afecto porque entre los maestros fue muy muy importante para la formación de esos grupos de maestros que trabajaban y que nos interesó bueno que trabajábamos yo también cambié bastante y que nos interesaban los alumnos no los puntitos que íbamos a sacar y que éramos conscientes que estábamos ahí para servir a esos alumnos que teníamos no a otros bueno para para dar un poquito de contexto a las siguientes dos participaciones bueno imaginemos que en el 2024 como pretendemos como tenemos la ilusión pues logramos que se organice el pueblo y ya se hace vigente esta constitución pensemos en 2024 y qué hacemos con Goldmark qué hacemos con Sambors qué hacemos con todos los trabajadores asalariados de hecho este capítulo es el equivalente o es la versión mejorada del artículo 123 porque si tendemos a eso que nos dice Otilia pero en el corto plazo y cómo lo vamos a hacer qué va a pasar con Walmart o qué va a pasar con todas estas empresas pues para qué las enumero que ni me las ni las sé todas todas las empresas las fábricas todas qué va a pasar con los trabajadores y con los mismos empresarios una vez que este pueblo organizado tome el poder una opción sería expropiar y eso también podría tener sus bemoles vamos a expropiarlo todo que es lo que hicieron en la Unión Soviética y lo que hicieron en Cuba pero este nosotros pensamos que eso implica un proceso armado y por eso hemos pensado en algo pacífico decirles 35 años de transición para que las empresas hoy capitalistas en 35 años dejen de ser poco a poco gradualmente entonces la pregunta para ubicarnos es qué hacemos con los sistemas asalariados que están ya vigentes y a los cuales se dedica este capítulo Itza tiene algunas observaciones y luego Irineo para mí se me hace mucho 35 años yo lo dejaría en 25 sabemos que es un proceso sí claro pero de inicio si se les tiene que decir que las cosas cambian de ya o sea no se van a sacar de ya tienen que cambiar de ya como los 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 sueldos este como las prestaciones los servicios estaban estaban mencionando este que se les tiene que pedir que ellos o sea les no sé los que trabajan más de cuatro horas haya un servicio de comedor el servicio médico continuo en el lugar cuando son lugares donde trabajan este yo creo que más de 50 personas en un mismo lugar este que los un límite de horas laborales todo eso se tiene que modificar desde el mismo inicio que se que se implantara esta nueva constitución para empezar el proceso de cambio este pues yo vuelvo a insistir en que los salarios no pueden diferir mucho entre unos u otros porque sean profesionistas o no si estamos buscando la sociedad del afecto siempre es como que desgastante ver que que la gente que tiene menos recursos pues se molesta es incómodo los que tienen menos recursos de ver cómo los menosprecian los que tienen más recursos entonces si vamos a tener un afecto pues debemos de dar un una equidad a todos o sea si alguien tiene la capacidad o le gusta porque si entonces seguimos basándonos en que porque él estudió tal cosa tiene mejor nivel y que no sé qué va a ganar más seguimos generando las diferencias y entonces seguimos generando de que se busque estudiar algo que me dé más ganancia cuando por ejemplo yo voy a poner ejemplo yo estaba estudiando el diseño de moda fui modista de alta costura mucho tiempo no hablo de nivel de sueldo ni nada pero llega un momento en que tengo un problema en mi ojo izquierdo me sale un problema que me quita visualidad visión en mi ojo izquierdo y ya no puedo seguir siendo modista y termino siendo recepcionista por necesidad entonces ahí es donde si yo hubiera estudiado la carrera y hubiera sido una gran diseñadora se me topa todo todo mi estudio y regreso entonces a tener un bajo nivel económico porque ya no puedo trabajar en lo que estudié entonces no estamos visualizando en que las personas independientemente de que sea lo que los lleve a practicar un trabajo pues deben de tener una economía sana y cómoda para para vivir ¿no? para tener una sociedad del afecto debemos de tener todos esa este ese bienestar ese bien vivir y yo creo que o sea si las capacidades dan más que otros a lo mejor lo que se debe de medir es el tiempo laboral no no el este no tanto la remuneración ¿no? y bueno o sea sabemos que tiene que ser un proceso pero si se les debe de de decir a las a las encuencias desde un inicio que se implemente una nueva constitución pues si se te va a permitir pero bajo estas condiciones bajo estos compromisos y estas obligaciones es cuando sí sí gracias esa es la idea así como lo dijiste lo de 25 años este pues a mí me parecería bien un año o 100 meses pero entre más corto sea sea el tiempo un poquito es más abrupto para para o sea seguirían pues ese es el sí lo que pasa es que yo yo quiero acortar tiempos porque me gustaría verlo sí también pero pero el detalle de los de 35 los 35 años incluso yo pensé en 50 al principio es para que para para que los empresarios que hoy están se asusten menos y lo vean como un proceso y no se vayan porque un riesgo que se tendría si hacemos algo así abrupto es que se vayan todos y entonces todas las empresas y entonces eso nos generaría una crisis económica este demasiado profunda para el país bueno pues lo que pasa es que yo creo que tenemos que ir generando ir generando la autosustentabilidad inmediatamente exacto o sea antes de implementar la nueva constitución ya tenemos que generar esa incluso se podría pensar que si les dices 35 o 50 años y a los 10 años ya los puedes quitar pues ya los quita pero de entrada no espantarlos tanto para no espantarlos para que haya esta transición bueno Irineo tiene la palabra por favor se escucha si buenas noches a todos compañeros pues el tema es muy importante muy muy polémico muy bueno tiene todos los los sabores todos los sabores ¿no? yo acabo de tener una reunión hace unos momentos y precisamente me decían compañeros que tienen ya muchos años de lucha y precisamente los estoy integrando al consejo político a un consejo político en mi caso de mi carácter de gobernador indígena entonces digo yo necesito un consejo político que va a ser el el corazón del de gobierno del nuevo gobierno y precisamente estábamos comentando cómo llegar a ser gobierno y luego de que llegas a ser gobierno bueno cuáles son las tareas como tal sin embargo aún no siendo gobierno todavía como lo tenemos pensado pero yo ya lo estoy viviendo como gobierno indígena entonces pues obviamente ya estoy recibiendo en carne propia pues lo bueno y lo malo digo lo bueno es este que la gente que es lo que piensa de mí del nuevo gobierno pues igual su confort todos están pensando en su confort en tener su buena casa en tener su auto en que si este nuevo gobierno va a tener todos esos privilegios es lo que me están diciendo ahorita ¿no? o sea o para qué estoy luchando entonces este y por eso a mí me ven ya como un signo de pesos en el nuevo gobierno indígena porque el gobierno indígena dice bueno pues se supone que si son ustedes un gobierno y van a superar al otro gobierno quiere decir que ustedes son mejores si somos mejores pero yo le digo y aquí lo que estabas comentando tú ahorita ¿qué vamos a hacer con las empresas estas cadenas de tienda de Walmart de todos esos ¿no? este lo que decían ahí ustedes del salario y todas esas cosas ¿no? nosotros nos queda bien claro cómo lo estamos manejando primero estamos ahorita partiendo de las nuevas comunidades integrales sustentables y ahorita un ejemplo estoy abriendo una nueva comunidad en la parte de Poza Rica Veracruz son 30 familias en esas 30 familias estamos abriendo ya lo que es la nueva comunidad con estos principios de convivencia y entonces toda la gente ahí ahorita yo estoy entrando como capacitador para enseñarle a elaborar sus propios materiales de la región sin que ellos tengan que comprar y así van a elaborar ahorita sus adobes para hacer sus casas y van a hacer su famosa las construcciones pues se van a ayudar entre todos no va a haber ahí salario no se va a pagar a ninguna gente porque ahí se llaman algunos yo le llamo tú me ayudas y yo te ayudo que es el programa ayuda mutua ellos le llaman a mano torcida que tú me das y yo también te tuerzo tu mano ¿no? y entonces están haciendo eso ¿no? pero ya ellos ya lo están haciendo ahorita un ejemplo ahorita vamos a empezar ya con 80 viviendas entonces está considerándose como una nueva ecualdea y en esta ecualdea estamos mirando bueno todo lo que contiene una ecualdea sustentable no una ecualdea como las que están manejando ahorita en otros sistemas de ecualdeas ¿no? entonces en esta nueva comunidad es a donde estamos impregnando su nuevo gobierno como comunidad eso es por ese lado por el otro lado en el caso Tlaxcala ahorita estamos rescatando las tradiciones y costumbras de los cuatro señoríos que gobernaron Tlaxcala antes de la llegada de los españoles y ahorita se trata de rescatar esas costumbres y tradiciones que gobernaron hace 500 años los tlaxcaltecas y eso está interesante porque traen buena historia se perdió un poquito el sonido vamos a ver si lo recuperan en cuestión de segundos creo que no Irineo se perdió el sonido de Irineo bueno este entonces ese reto tenemos que vamos a hacer con las empresas capitalistas por eso este capítulo probablemente cuando bueno una cosa que habría que agregar es que conforme más el pueblo esté organizado y sea más eficaz los empresarios cooperativistas pues ya supongamos que lo pudiéramos hacer en un día una capacitación intensiva y y los trabajadores pueden tomar Walmart y encargarse ya del Walmart ellos o sea mejor si te vas por la nacionalización pero el reto y no lo hemos visto con José María y con todos los cooperativistas no hay experiencia no hay educación no hay cultura cooperativa suficiente entonces por eso esos 35 años también es lo que pudiera estimarse de evolución de la educación cooperativa y de la cultura cooperativa para que sea eficaz o eficiente sino lo que ha pasado con muchas cooperativas la narración de lo que pasó en Iztacala fue muy ilustrativa que el STUNAM en Iztacala este pues dijo si la cafetería el comedor del universitario está concesionado a un particular pues déngnoslos a nosotros los trabajadores como cooperativa pues en seis meses estaban agarrados de la greña y se odiaban cuidado entonces no tenemos cultura cooperativa la gente está en otro eso se tiene que construir y al mismo tiempo si nosotros optáramos digamos por la nacionalización inmediata de las empresas como un poco se propuso en los proyectos socialistas en este caso es tanta la dependencia económica que tenemos porque tenemos lo que decía ya Irineo no lo decía Itza la suficiencia alimentaria y la suficiencia de entonces tendríamos tal crisis que sería una cosa insostenible morirían millones de personas porque los capitalistas se fueron del país entonces por eso esta idea de la transición pacífica es decir vamos formando las cooperativas un poco suponiendo que Sheinbaum o que López Obrador dijeran si el capitalismo sigue pero vamos a impulsar el cooperativismo en la educación en la crianza le vamos a incentivar un poquito lo está haciendo Sheinbaum y nos decían que el gobernador de Michoacán un poquito quiere hacer también de impulsar el cooperativismo y entonces si hacemos una culpa sin que les digamos a los capitalistas saben que les vamos a nacionalizar sus empresas supongamos que ya se pusieron de acuerdo y hacen un alteroxo y entonces el alteroxo tiene mejores condiciones de de tipo este gobierno porque se le cobra menos impuesto al alteroxo que al oxo porque el oxo es capitalista y el alteroxo es este de la sociedad del afecto y entonces el alteroxo ya está funcionando cooperativamente ya los los participantes no se pelean entre sí ya y están incluso la calidad del servicio es mejor que la del oxo entonces si el oxo hasta podríamos decir muere por sí mismo porque el cooperativismo incluso puede dar mejores precios porque no tiene utilidades para el patrón entonces las utilidades para el patrón se reparten la mitad entre los clientes y la mitad entre los trabajadores y da mejor el precio y mejor servicio y mejor beneficio quitando al patrón pero ese quitar al patrón implica que los trabajadores puedan coordinarse entre sí y que no se empiecen a pelear como sucedió con la cooperativa en Istacán entonces por eso este es uno de los puntos más sensibles del cambio constitucional porque incluso las organizaciones comunitarias municipales estatales a lo mejor no es tan difícil digo sí es difícil incluso lo que hizo Cherán pensemos que se logra hacer todo en el país que sea algo así como Cherán ya tenemos toda la parte política digamos ganada pero no tenemos todavía la parte económica es decir las empresas no todavía no sabemos administrar una empresa de alto de alta capacidad queremos microempresas y pues así no funciona porque porque la economía también tiene como su lógica interna si hay tecnología por ejemplo lo que ha pasado con el campo mexicano que incluso López Obrador ahora dice hay que hacer el campo de autoconsumo bueno eso a lo mejor hace 100 años pero actualmente ya no puede subsistir el autoconsumo porque incluso para hacer la siembra se necesita comprar pues desde agua cuando no tiene cuando no es no hay suficiente agua hasta fertilizantes semillas la forma de cultivar etcétera y entonces resulta que si no están esos ingredientes hay una si se pudiera pero a nivel muy básico entonces hay una interdependencia económica progresiva de los seres humanos en general entonces esta interdependencia se ha concentrado en unos países y nosotros estamos exportando pues drogas petróleo bienes naturales minería poquito de turismo y con eso estamos comprando tecnología entonces si necesitamos hacer un pueblo que desarrolle su propia tecnología su capacidad organizativa y entonces podremos desplazar a los capitalistas pero sería muy si en Cuba cuando fue la revolución fue difícil por esto eso fue hace cincuenta años cincuenta y tantos años actualmente un cambio de esa magnitud este de una lucha armada es complicadísima actualmente y un una nacionalización de las empresas cuando todas están este con insumos incluso extranjeros no es tan fácil por eso necesitamos como desarrollar vía el poder político y cultural de la sociedad del afecto necesitamos minimizar gradualmente las empresas capitalistas y maximizar y hacerlas funcionales a las empresas alternativas entonces este capítulo de trabajo asalariado se refiere esencialmente a la parte de las empresas capitalistas están estos conceptos falta yo creo que eso está en la ley federal del trabajo actualmente esto de que cuando una empresa tiene más de 200 trabajadores debe poner una escuela debe poner un servicio médico especial y todos los trabajadores están en el en el seguro social eso sí está en la constitución no en el apartado del trabajo sino que ya en la constitución que estamos proponiendo la seguridad de salud es universal o se pretende universal entonces en eso se concentraría el autogobierno en dar estos servicios promover el cooperativismo y desestimular a la empresa capitalista como estrategia pero mientras subsista la empresa capitalista tendría que haber salarios y bueno tenemos dos opciones una regular los salarios como dice uno de los artículos poner escalafón o solamente poner como nos dice la constitución del 17 el salario mínimo y los salarios máximos ya que los establezca cada empresa ya ustedes ven que actualmente hay empresas que pagan 200 mil pesos a sus dirigentes a los gerentes digo no muchas empresas pero si las hay al que digamos el que coordina todos los ambos pues no sé qué salario tendrá 150 mil 200 entonces en uno de los artículos es poner un escalafón para los salarios máximos también de acuerdo eso no sería fácil que las empresas lo aceptaran pero bueno eso está la otra opción es poner nada más el salario mínimo este es el salario mínimo y ustedes paguen por encima del salario mínimo a los que consideren si les quieren pagar hay que hay que entender la lógica que las empresas capitalistas no estarían este supeditadas en su sistema interno más que algunas normas como lo establece el artículo 123 y en este capítulo que repito equivale al artículo 123 de la constitución del 17 mejorado actualizado con esto que decía Itza de que ciertas tienen derechos los trabajadores y debe haber cierta protección su salario mínimo seguridad laboral higiene vacaciones descanso parto accidentes de trabajo todo eso está previsto aquí en la constitución y viene desde luego del artículo 123 bueno quien más quisiera intervenir sobre estos pues este tema no tan tan especial que que yo creo que como decíamos vamos a a impulsar un seminario nos damos unas vacaciones vacaciones citas de de diálogos constituyentes y luego empezamos el seminario sobre la transición del trabajo salariado de trabajo cooperativo podríamos llamarle el seminario y ya probablemente ahí José María y todo el consejo coordinador cooperativo pudiera apoyar mucho necesitamos alguien que sepa de economía también no solo de laboral pues si hay ya ves que teníamos este seminario de autogestión económica este hay gente como este Roberto Cañedo sabe bastante economía y José Guadalupe Bermúdez también y hay otros o sea que saben de economía pero no siempre tienen la claridad del proyecto constitucional y de que estamos haciendo nosotros exacto hay problemas con los economistas y con los abogados porque están muy arraigados al sistema actual es difícil que entiendan la intención y que visualicen entonces una economía hacia ese camino o sea como que te van a hablar de economía pero muy en la forma actual yo creo que necesitaríamos para el seminario digo hacerlo un poco más científico más profundo y estudiar algunos textos yo diría que empezando por Mark o por David Smith no mucho no meterse a ser super marxista en el conocimiento pero si algunos textos estratégicos de Marx sobre esto de lo que significa el trabajo entre los salariados y quizá algunos posteriores a Marx un poco Gramsci trabaja ese tema y algunos economistas digo estoy pensando en algunos economistas más recientes que porque el Che Guevara se metió un poco pero el Che Guevara no era economista era médico sin embargo él tenía estos problemas de que decía no sé cómo se le hace estaba ya en la Cuba socialista de los inicios pero la gente no va a trabajar porque ya tiene su salario asegurado pero hubo una situación que él con el refresco de cola que le gustaba mucho no lo hicieron sacar de Cuba y los empleados hicieron la cooperativa para seguir produciendo el rechazo refuerzo creo que si estaban muy bien lo que les falló es basar toda su economía en el azúcar pero decía él se le plantea oye la gente no se presenta a trabajar se queja el Che Guevara que era ministro de industria dice el pueblo pues como que ya dice ya estamos en la revolución y ya a mí me toca ¿no? y yo trabajar pues pero al final de cuentas hicieron un gobierno pues o sea no fue les falló la parte teniendo el poder uno si la gente tan acostumbrada que los gobiernos te solucionaban y no genera antes esa parte organización y todo eso fue el problema exacto los trabajadores la economía básicamente en el azúcar que hay en el tabaco les generó que pues los bloqueos económicos los los pues los trabajos una cosa importante es que los los cubanos ni ni siquiera los soviéticos hicieron cooperativismo eran este asalariados del gobierno y eso es diferente eso es algo en lo que en lo que creo que estamos acertando nosotros en que estamos visualizando diferentes situaciones de diferentes países de diferentes luchas que se han hecho comunismo y socialismo y todo eso y de eso hay que aprender lo bueno pero también hay que visualizar los errores para no cometerlos y creo que este es uno muy importante ¿no? Un error clásico de los países que se han llamado socialistas es que el gobierno se convierte en patrón y todo el pueblo es trabajador asalariado y entonces no tienen ni hasta recientemente Cuba medio ha explorado un poquito el cooperativismo pero se les complica porque el cooperativismo tiene cierto nivel de independencia que a los gobiernos socialistas no les conviene quieren control por las lógicas que ustedes quieran pero quieren control y ese control hace que todo el pueblo sea asalariado y la clase gobernante se convierte en patrona aunque se supone que son sus electos pero son piensan ya como patrones que tienen y eso le pasa incluso el Che Guevara decía los sindicatos ya no deben defender dijo el Che Guevara ya no tendrían que defender los derechos de los trabajadores sino ser el instrumento de transmisión del comité central hacia los centros de trabajo porque ya como no hay patrón supuestamente entonces para que hay sindicatos que defiendan los derechos de los trabajadores ya estaban como garantizados y por ejemplo yo lo que estoy lo que estamos proponiendo es que los sindicatos sean cooperativas compren sus empresas un poco lo que pasó con Pascual pero mejorado no exactamente hubo una panadería que se llamaba el avioncito cerca de mi casa que terminó siendo la esperanza pero se hizo una cooperativa también exacto entonces los sindicatos debiéramos de impulsar que se que aspiren a hacer cooperativas que compren sus empresas inclusive que a a plazos no pero si los mil trabajadores de una empresa a plazo debería entonces de generar en todas esas del Walmart y todas esas como que ese trayecto de transición vaya siendo como que a los empleados se vayan capacitando para para la auto generarse quedarse ahí como cooperativa ¿no? exacto es exactamente la idea Graciela quiere Chela quiero la verdad que iba a escribir buenas noches a todos hola Marco no iba a levantar la mano pero bueno lo que pasa es que a mí se me hace muy interesante este pues este tema porque justamente en el en el modesto círculo que apenas lleva va por su segunda sesión de círculo de estudios es un círculo vecinal tuvimos este la participación ahorita es un proceso de una relación con los varias personas que son de la teología de la liberación pero ellos están construyendo una nueva teología y justamente cuando se habla de la salariado y de todo esto ellos hablaban de que tenemos que tener muy claro los sistemas sociales y políticos en los que nosotros queremos vivir y desarrollarnos y bueno en el caso de este señor que parece ser que es de Costa Rica él hablaba del socialismo cuántico pero no voy a abundar sobre eso sino lo que él decía que muchas cosas le hablábamos de algunos proyectos y nos decía sí pero cuál es el sistema porque al capitalismo lo está derrotando la pues la falsedad de todo ha dicho que crecíamos que éramos más solidarios etcétera dice eso fue todo al revés su ambición su enfermedad de poder y bueno es lo que está derrotando al capitalismo realmente como alternativa cuál es el sistema que ustedes creen porque además nos decía que para poder implantar o tener algunos proyectos claros pues para empezar tendríamos que tener claro que es que las revoluciones ¿no? pues los sistemas sociales y políticos más avanzados no son sólo el producto de revolución ni decretos sino principalmente él decía que es el resultado de la mente y el espíritu claro lo hablan desde su perspectiva como teólogos dice la forma quizás de lograr el ascenso hacia un orden social superior de valores como la justicia la libertad la solidaridad pues él decía que habrían de venir mediante un cambio en las dando paso así a un ser humano nuevo y él decía que las transformaciones sólo se consideran gracias a un cambio de adentro de la persona hacia afuera que no necesariamente está impuesto por leyes o decretos o revoluciones que revisábamos esa parte dice porque la verdad este las puertas del cambio se abren desde desde esa perspectiva de lo de y pues con respecto respetando muchísimo a Carlos Mars pero él decía ya se pusieron a nadar y a entender por qué el fracaso del socialismo en las dimensiones en donde se desarrolló la UFSS etc porque el planamiento es correcto pero por qué no ha podido avanzar ese entonces a mí me ha llamado mucho la atención y yo le decía a mis compañeras y compañeros efectivamente tenemos un orden por el cual estamos tratando de entender qué estamos planteando para el futuro como sistema político social porque bueno en el caso yo apenas empezamos a estudiar por cierto la constitución y bueno yo creo que seguramente nos vamos a encontrar ante sus planteamientos qué es lo que nos está planteando esta constitución ya como sistema a desarrollarse entendiendo con esa revolución de conciencias que aunque lo haya dicho este Andrés Manuel pues no es algo de él esa revolución de conciencia viene como planteamiento desde hace mucho ¿no? y yo creo que el haber leído algo del Che de todo lo que pues se conoce de toda esa revolución o no sé cómo se le pueda llamar pero a mí creo interesante que como dijo este doctor yo creo que no es por encimita Marco aunque aunque se puede programar ese seminario estaríamos yo creo que muchos inscritos bueno yo lo promovería porque si es muy importante decir no se trata si tampoco de ser especialistas pero tampoco a la carrera porque efectivamente si analizamos todos estos sistemas a los que hemos tenido la oportunidad de ir viviendo estos procesos y que de alguna manera pues seguimos como ellos dicen algunos teólogos hablan de de otra vez recuperar la lucha por por rescatar el derecho a la utopía a mí me parece que sigue siendo vigente y los que la hayan perdido bueno pues creo que pierden el rumbo yo termino diciendo que pues si es muy interesante ver cómo podemos rescatar diferentes puntos de vista de manera que finalmente pues si el asalariado si el capital finalmente nos ayude a aterrizar en esa verdad colectiva que queremos construir todo en esa verdad colectiva de un nuevo sistema de cómo percibimos esas nuevas generaciones esos nuevos jóvenes esas esa niñez que es el futuro cómo percibimos esa sociedad como o como la esperanza de 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 una transformación pues que tiene ahí caminos y que los podemos ver mal y algunos chocamos y en fin pero todos tenemos la obligación de ir construyendo esa verdad colectiva y cada quien lo hace con los grupos con los intelectuales con la gente con la que uno tiene semilitud hacia esa utopía ¿no? entonces bueno yo termino con eso y decir que pues existe este por cierto doctor perdón no te pude hablar pero este pues ahora sí lo voy a hacer no sé cuándo lo voy a hacer no sé en esta semana porque tengo ahí dos temas que necesito que como es un círculo pues es presencial porque es en la calle es en la plena obrera se pone en bancos y con sonido y todo eso este porque la idea es que la gente vea vea públicamente que estamos estudiando que también se estudia aparte de que leen y todas las actividades que hacemos también les decimos es muy importante recuperar las calles empezar a compartir todos colectivamente no hay otro camino para poder poder construir este planteamientos colectivos no hay otra manera más que esa volver a recuperar las calles y volver a encontrarnos con la seguridad y el cuidado que ya todos sabemos entonces pues ojalá que puedas colaborar con algunos de los dos temas que yo te los hago llegar por tu whatsapp y bueno pues saludos a todos y un abrazo a todos si gracias chela claro que si este bueno desde luego la revolución de las conciencias nosotros estamos profundizándola como revolución de los afectos porque el cambio ya desde hace dos mil años se ha intentado así como por predicación por conciencia ama al prójimo como a ti mismo es una frase que viene circulando desde hace cerca de dos mil años y no ha sido por conciencia entonces lo que necesitamos es nuevas crianzas nuevas formas de crianza y luego necesitamos una nueva forma de escuela pero también necesitamos nuevas formas económicas nuevas formas de organización económica que no solamente es un problema individual sino es un aprendizaje también colectivo y José María y Jesús lo han visto muy claramente en las cooperativas a veces una persona o varias personas de la cooperativa pueden estar muy claras del proyecto pero si no tienen esta integración de equipo esta educación colectiva tampoco funciona se necesitan también procesos de integración colectiva entonces una de las virtudes del proyecto constitucional es que es un nuevo proyecto social surgido desde América Latina tomando las experiencias del socialismo del capitalismo de todo pero viendo el punto central del afecto como la base de la generosidad pero ese afecto pues se tiene no que plantear como decreto sino que se tiene que pues haber otra forma de crianza otra forma de convivencia en la comunidad para que se vaya creando ese afecto no puede surgir por decreto ni por predicación esa es la tesis y repito la virtud que tiene este proyecto es que ya está ensamblado todo incluyendo este capítulo que hoy discutimos que vamos a hacer con las empresas capitalistas en el proceso de transición de este proyecto hacia la plena sociedad del afecto entendiendo que este capítulo de trabajo salariado no estaría en plenitud en la sociedad del afecto puesto que estaría en lo que Marx llamó el trabajo enajenado o sea cuando una gente trabaja para vivir porque esencialmente las cooperativas serían otra cosa y por eso incentivar desde la educación la crianza la escuela los sistemas incentivar el cooperativismo pero es una cultura que es necesario desarrollar que no la tenemos desarrollada por eso José María reitera una y otra vez que hasta este momento no ha existido una cooperativa en el mundo porque porque se vuelven como capitalistas porque la cultura es capitalista entonces necesitamos una formación en cooperativismo como la que estamos impulsando y por eso este proyecto pero si es apasionante estaba pensando entonces en que integremos unas 10 lecturas porque el seminario sugiero que sea basado en lecturas yo ya estuve pensando ahorita en algunas pero que integremos un paquete cualquiera de los que está presente y otras personas que no están presentes sugerir algunas lecturas que tengan que ver con esta parte de la posibilidad de cambio económico hacia la sociedad del afecto en el aspecto económico transicional entre la sociedad capitalista o neoliberal actual hacia una sociedad del afecto también en el sentido económico y entonces que es trabajo que es valor que es intercambio que es mercancía como se hace para motivar y una de las lecturas que les quiero poner proponer esta es Che Guevara en la pantalla de Raquel es un trabajo que hice sobre el Che Guevara donde analizo la parte económica que le tocó a él y los retos que él vio con esta especie de fervor revolucionario que tenía por ahí por 1961 62 63 pensó que pues el pueblo le iba a responder a las mil maravillas y pues encuentra un pueblo que no tiene a pesar de que apoyó la revolución no tiene la formación cultural estructural para una lógica distinta entonces pues en eso estamos y con mucho gusto Graciela y Chela pues nomás me echas hay una un poquito lo que ya ves ya ves que he pedido un poquito de anticipación pero sí claro doctor lo sé pues ya llegó Raquel ¿qué opinas Raquel? de este tema estamos terminando son exactamente las 10 de la noche cuando se conecta Raquel y pues por hoy sería todo entonces este dentro de 8 días sí Raquel una disculpa pero acuérdate que los miércoles tengo mi asamblea general con el pueblo de Joco y hoy había una temática súper importante había más de 100 personas en la asamblea excelente pues es cosa de ir unos en una cosa otras en otra cosa y vamos ensamblando pero por hoy ya estamos terminando este tema que es fundamental y que ya surgió el proyecto de un seminario sobre cuestiones de transformación económica con lecturas con lecturas del capitalismo a la sociedad del afecto del afecto económico una cosa así le podríamos llamar muy bien tú nos mandaste el seminario perdón podría ser con base en lecturas podría ser con base en lecturas yo voy a proponer varias pero si alguien tiene otra se incluye y se hace una sesión por cada lectura básica calculando unas 10 entre todas para que cerremos ese capítulo y vemos y si hacemos una segunda etapa y así nos vamos este por lo pronto la próxima semana veremos hacienda social que es otro tema muy cercano a este la parte económica que es la parte que podríamos decir que culturalmente tenemos más debilitada como pueblo no sabemos mucho de economía como pueblo me refiero entonces esto de cómo vamos a administrar las contribuciones y cómo queremos que todo mundo tenga derecho a la escuela a la salud pero y cómo vamos a hacer para que eso el autogobierno lo pueda propiciar económicamente hablando de eso se va a tratar la próxima sesión hacienda social entonces nos vemos si les parece bien el próximo miércoles le pido a Otilia como cada miércoles que haga el cierre de esta sesión muy bien así será vayan al zócalo es muy emocionante encontrarse con Silvio digo yo fui al auditorio aunque el este periodista dice que me lo pagaron los impuestos de quién sabe quién y que del pueblo el este Carlos que de Molero ese señor loco y yo guardé mi no pues guardé mi boleto y le voy a decir no hombre mira estuve juntando durante mucho tiempo para poder estarlo más cerquita mil pesos el boleto entonces pues que no manche pero de verdad es un deleite de verdad de verdad es muy emocionante ojalá que puedan ir al zócalo de verdad yo al zócalo lo vamos a ver como un puntito allá al estudio ojalá muy bien buenas noches para despedirnos bueno pues este es obvio que es un tema muy difícil que necesitamos más conocimiento que se plantearon cosas muy interesantes acá no parece que lo que tenemos más bien son dudas no tanto controversias como dudas sobre muchas cosas bueno por lo personal sí pero me pareció que todos los que estábamos aquí teníamos muchas dudas de cómo entrarle y cómo llegar a todo esto porque bueno nos hace falta conocimientos de economía para poder definir qué hacemos con el trabajo asalariado en tanto en tanto terminamos con la sociedad capitalista porque hay que hacer algo sí y creo que pues muchos de nosotros nos vamos porque vamos a matar a los capitalistas y que y que bueno ya vimos que no es tan sencillo que el socialismo real desgraciadamente en la Unión Soviética se derrumbó y que fueron pues muchísimos los factores y que tenemos que ir guiando nosotros sobre todo que estamos puniendo por una revolución pacífica no por una revolución armada y en ir transformando poco a poco estos paradigmas que tenemos en el cerebro tan metidos ¿no? de que yo porque tengo que ganar más si yo soy muy inteligente y eso a veces no es tan cierto entonces lo que queda ya como acuerdo es realizar un seminario en cuanto se termine esto si sentimos la necesidad de realizar un seminario en Hacienda supongo que estaremos un poco igual ¿no? ya después con lo de la despenillización de labor y de las drogas tal vez podamos llegar a un acuerdo posiblemente no lo sé habría que ver y habría que invitar a más gente que estuviera presente para poder este tener una discusión con más puntos de vista hay que yo creo que hay que promover el seminario con la gente llamarles por teléfono invitarlos a que vengan ¿no? y este y también ver qué temas podríamos ver entre todos estudiar a ver qué qué sería importante que viéramos y algo que sea pues más o menos sencillo que no esté tan complejo accesible sí porque bueno habemos muchas gentes aunque parece que sabemos mucho ¿verdad? sobre todo en este terreno y bueno nos veríamos dentro de ocho días que cada uno de nosotros invite alguien más para que seamos más los que estemos aquí y podamos tener más opinión y hacernos más bolas a lo mejor el lunes en esta en este mismo zoom vamos a tener de cuatro y media a cinco y media una primera sesión sobre antecedentes y posibilidades de autogobierno por si gustan estar estaríamos de cuatro y media a cinco y media más o menos como una primera impresión para algunas personas que están familiarizándose apenas con esta idea ¿sería de este mismo zoom? en este mismo zoom el lunes cuatro y media por si gustan acompañarnos ¿va a ser reunión el sábado? ¿va a ser presencial? ¿este sábado? de la Ciudad de México el once sí ah pues estaban votando yo le dije a Marce que es la coordinadora que yo puedo presenciarlo por zoom entonces que si gustan presencial a MAPS está disponible y si gustan por zoom pues también estoy disponible entonces por mí no hay inconveniente es que yo veía que algunos se inclinan más por zoom otros más por presencial y tú te inclinaste por cierto por presencial ¿no? ¿es así? yo no podría estar en esa reunión porque tengo un compromiso adquirido desde hace mucho yo voy a estar ahí en la MAPS por si es que se hace ahí en la MAPS espero que me me retiro porque se me acaba la pila sí nos vemos hasta la próxima un abrazo hasta la próxima que nos nos actualices muchas gracias vaya todo un abrazo estamos entre todos nos reducamos entre todos sí claro nos vemos Raquel hasta luego oye es el sábado José María ¿es el sábado? ¿la presencial? sí pero luego me la manda ok aunque están subiendo los contagios pero pues bueno se supone que ya tenemos un chingo de vacunas sí bueno estén muy bien cuídense hasta luego que sigas bien José María un chingo